Hola, ¿cómo les va? Bueno, quiero compartirles que la legislatura de la provincia de Neuquén ha declarado de interés las conclusiones contenidas en las declaraciones de clima, ambiente y salud que se realizaron en el taller regional de capacitación, respuesta en clima y ambiente para la salud de las Américas. En marzo en la ciudad de San Martín de los Andes. Para nosotros un honor y realmente orgullosos porque nos insta a seguir trabajando por el cambio climático, por tener nuestros centros de salud y hospitales cada vez más resilientes, por pensar y reflexionar en la salud de los neuquinos y de las neuquinas. También nos da más fuerza para continuar trabajando con IAI, para seguir investigando y para tener acciones concretas en cambio climático y salud.